A donde vayas, soy muy bien, me extrañarás Aunque me hayas de tu vida echado ya Yo estoy tranquila y no me encelo Me supliste luego, luego el remedio delató tu enfermedad Al parecerte urge ser de alguien más Me engañando al sentimiento lograrás Olvidar en un segundo lo que ayer era tu mundo Intentar con otra no funcionará A quien quieres lastimar Si los labios de otra no van a parcharte la herida Te conquista la piel, pero el alma jamás A quien quieres lastimar Aunque jures haberme olvidado Yo sé que hago falta de más Deberías preguntarte que me estoy haciendo Y la respuesta será Dañando a tu corazón Pues la verdad que soy yo Tu otra mitad Al parecer te urge ser de alguien más Ni engañando al sentimiento lograrás Ni engañando al sentimiento lograrás A quien quieres lastimar A quien quieres lastimar Si los labios de otra no van a parcharte la herida Todavía no van a parcharte la herida Todavía mi recuerdo te hace llenar Esa copa de más Te conquista la piel, pero el alma jamás A quien quieres lastimar Aunque jures haberme olvidado Yo sé que hago falta de más Deberías preguntarte que me estoy haciendo Y la respuesta será Dañando a tu corazón Pues la verdad que soy yo Tu otra mitad LaЛ için nos anticipating Ni que me gast diseases Que Qu foram más Y meóbamos Varás